¡MÚSICA! ¡Ey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Jay y esto es YouRyoutube. Aquí estamos un día más. En este caso, como lo prometido es deuda, os he traído más cositas del Monster Hunter Now. Ya sabemos que sale el 14, pero para que vayáis preparando, recordad que tenemos el vídeo con la descarga para que podáis jugar ya. Y pues quería haceros una pequeña guía, así que cazadores, iros preparando porque vamos a explicaros un poquito en qué consiste este juego. Vamos a hacer un resumen de cómo cazar, qué armas utilizar, etc. Vamos a hacer esas cositas en el canal, además de las actualizaciones que irán saliendo. Así que bueno, voy a haceros una pequeña guía para que sepáis cómo jugar. Para comenzar, hablaremos de lo más básico. El juego se irá dividiendo por capítulos, siendo el primero en el que nos mostrarán los movimientos y métodos de caza. O sea, sencillito, un tutorial muy pequeñito, pero que además no es como los tutoriales normales, sino que vais a hacer misiones. El juego se centrará en realizar misiones tal y como en el Monster Hunter. Ya sabéis que en el Monster Hunter siempre se cogían misiones para cazar. Aparecerá junto a la descripción del capítulo, de los capítulos que iremos avanzando, las primeras quests. Siendo simples, como cazar monstruos pequeños en cantidades de 5 o 10 monstruos, es decir, cazar 5 monstruos pequeños o 10 monstruos pequeños para completar la misión. Y luego, al ir completando las misiones, nos encargarán una misión de cacería de un monstruo o de una estrella, las cuales irán subiendo según avancemos capítulos. Es decir, primero una estrella, luego dos y así, etcétera, etcétera, irán subiendo. De acuerdo, o sea, hasta ahí bastante sencillito. Los monstruos pues irán apareciendo en el mapa, al igual que en Pokémon GO. Nos aparecerán por el mapa y la zona en la que estemos con un rango de alcance, ¿vale? Para poder ir verlos aparecer o ir a buscarlos. Y pulsando sobre ellos entraremos en combate. Los monstruos pequeños pues son sencillitos y los grandes pues obviamente más complicados. Ahí tendréis que ir con una estrategia, que iremos ahondando en el canal sobre estas estrategias. Según vayamos subiendo DHR, que es el rango de cazador para el que no lo sepa, es como el nivel, veremos que se irán desbloqueando diferentes armas. Pero comenzaremos con la espada y escudo básica para luego desbloquear espada, gigante, maza, katana, ballesta y arco. Mi recomendación es, en cuanto tengáis la katana y hierro, que la desbloqueéis porque es una de las mejores armas del juego y con esa podéis avanzar a lo grande, ¿vale? A diferencia del Monster Hunter normal, en este caso no tendremos que despiezar al monstruo para obtener las partes del mismo con las que construir armas o armaduras. Sino que dependiendo del combate y de la puntuación del mismo, obtendremos objetos simples o raros con los que se irán desbloqueando armaduras y armas a construir. He de deciros que depende de donde golpeéis al monstruo, habrá momentos que habrá break, ¿vale? Que le romperéis una parte y si queréis piezas de la cabeza tendréis que millar más en la cabeza, igual que alas, patas, cola, etc. Como estáis viendo aquí, tenemos bastante listado de ítems. También hay objetos que tendremos que obtener de las minas de cristal y otras minas, que lo veremos por el recorrido del mapa. Como Pokémon GO veréis que salen minas de cristal y otras localizaciones emblemáticas, ¿vale? De vuestra ciudad, de vuestra zona, en la que obtendréis diferentes materiales. Y otros objetos los obtendrá el feline, porque sí, iremos acompañado de un feline que recorrerá el mapa. También lo hará si está el juego o funcionamiento, pero con la pantalla bloqueada, ¿vale? Como en Pokémon GO. Y irá recogiendo objetos los cuales lo hará automáticamente. No tendremos que encargarle que lo recoja, lo hará solo. Eso sí, se le llenará la bolsa y tendremos que vaciarla y volcar en nuestro inventario. Recordaros también, o sea, recalcar que el inventario es bastante grande. No sé si eran 5.000 objetos, o sea, bastante tocho. Si seguimos, a ver, las armaduras y armas serán upgradeables, pudiendo subir de nivel y de grado, lo que hará que las armaduras simples nos den más defensa y que armas simples, perdón, inflinjan más daño. Es decir, podemos subirlas de nivel y llegado a cierto punto tendremos que hacer overgrade o subirlo de grado, ¿vale? Lo que nos permitirá volver a subirlo de nivel y hacer más daño además de otras cositas. Hasta ahí, clarinete. Al subir de grado incluso se desbloquearán habilidades especiales, las cuales nos aparecerán en pantalla con un botón que al pulsarlo las ejecutará con un cooldown que dependerá de los golpes que asestemos a los enemigos. Es decir, nosotros cargaremos el ataque golpeando al monstruo y podremos utilizarla. Veremos que se va llenando hasta que la podemos utilizar. Es un skill bastante básico. Cabe destacar que dichas habilidades se podrán cargar matando monstruos pequeños, para que así luego al llevarlas ya cargadas en combates con monstruos grandes podremos ejecutarlas desde el inicio del combate, lo cual nos dará cierta ventaja. Si tenéis un monstruo que se os complica y tardáis en cargar el ataque, pues mejor cargaros monstruos pequeños, recargar todo el skill de la habilidad especial y cuando entréis en combate con el monstruo grande, directamente os aparecerá ya para darle al botón. Los combates se desarrollarán en zonas diferenciadas de bosque, desierto y ciudad, que irán cambiando según va pasando el día. Y cada combate contará con un tiempo de lucha, no sé si eran 60 segundos o 2 minutos, no lo sé, un tiempo de lucha, por lo que si se agota el tiempo sin matar al monstruo, perderemos al inicio. Obviamente tendréis que matarle dentro de ese tiempo, ahí los speedrun seguramente harán de la suda. Por el momento no hay proceso de afilado de armas, como ocurre por norma general en los Monster Hunter, por lo que tampoco se ven afectadas las armas por durabilidad y tampoco hay posibilidad de construir trampas, balas o flechas, aunque no se descarta que en un futuro se implementen, pero ya no tendremos que estar afilando el arma, sino que seguirá haciendo el mismo daño. Lo que pasa es si dependiendo de donde golpeéis, hará más daño o menos daño. Aparte, los monstruos tienen debilidades, por lo que si hay un monstruo es débil al agua, con un arma que tenga ataque de agua, le haréis mucho más daño y será más fácil derrotar. Por eso tendremos que hacer estrategias. Durante el juego nos regalarán diariamente pociones de salud para currarnos el combate y también reanimadores para revivir si somos abatidos por el enemigo. Obviamente nos interesará utilizar un reanimador si os queda poco tiempo y mucha vida al monstruo, poco tiempo de la lucha, ¿vale? Hemos dicho que va por tiempo, porque vais a gastarlo a lo tonto, porque no os va a dar tiempo a matarles y tiene mucha vida. Eso sí, si tiene poquita y justo os mata y os queda tiempo, pues sí, utilizarla, porque eso es interesante. También contaremos con bolas de pintura, como en el Monster Hunter normal, para marcar a los monstruos, las cuales son de gran utilidad. Y os diré por qué. Marcando a un monstruo, podremos enfrentarnos a él, aunque no esté cerca nuestra. Ya sabéis que en Pokémon GO, y aquí ocurre lo mismo, si no está cerca el monstruo, no podemos atacarle, igual que coger objetos. Lo cual nos facilitará la quest si en alguna de ellas no requiere matar 5 monstruos grandes o uno específico que ya tengamos marcado. O sea, si marcáis, por ejemplo, un Gran Yagra y no tenéis razón y la quest os pide que metáis un Gran Yagra, pues dais a la bola de pintura y podéis enfrentaros a él. Además de las quests normales, a partir del HR 15, que hemos dicho que es el nivel de cazador, desblocaremos las quests diarias, ¿vale? Siendo un aliciente para seguir cazando. Se renuevan cada 24 horas. Para seguir cazando, ya que nos darán puntos de HR y nos harán más fácil subir de categoría, de nivel, ¿vale? Y según vayamos subiendo de nivel, se van a ir desbloqueando más cosas del juego. Suelen ser tres diarias. De la misma forma, según vayamos completando capítulos, veremos cómo van apareciendo monstruos de más estrellas y más raros. Comenzando por el Gran Yagra y continuando por Girros y otros tantos, lo cual es indicativo de que en el juego vamos a tener infinidad de monstruos, mínimos los que hay hasta la fecha. Esperemos que saquen alguno especial, la verdad. Al vencer los nuevos monstruos en los capítulos, los desblocaremos en el mapa para que vayan apareciendo sin necesidad de quests principales. Es decir, vosotros cuando terminéis una quest principal los enfrentará a un monstruo nuevo. Pero después de vencerle, ya os saldrán por el mapa como el resto de monstruos, ¿vale? Para ir a localizarlos. En el mapa, si alejamos la vista al máximo, veremos las zonas como si fuera el minimapa de todos los Master Hunter. Y ampliando el zoom, veremos los monstruos que hay cerca y los que hay lejos. Para así poder cazarlos con el objetivo de construir o subir rango de armas y armaduras. Es decir, si tenéis un monstruo, por ejemplo, estáis haciendo un Tobi Kadachi o un Barro de un Pukei Pukei y queréis, por ejemplo, haceros la armadura, pues saldrá en el mapa donde hay uno de ellos. Podréis andar hasta allí y enfrentaros a él. En cuanto a las partidas cooperativas, en principio las cooperativas se habilitan en el HR10, si no recuerdo mal. Pero necesitaréis tener gente cerca. Así que iros descargando ya el juego, que lo tenéis en el canal, y así podréis echar las partidas con vuestra gente antes de que salga, que ya hemos dicho que sale el 14 de septiembre. No falta mucho, pero bueno, así cuando salga el oficial ya tenéis un nivel de la leche. Y poquito más, pues hasta aquí la guía de Monster Hunter Now. Si os mola, recordad que en el Discord que dejo en el cajón de descripción tenemos un apartado específico de Monster Hunter, de Monster Hunter Now, con las descargas. Un apartado para la party, para organizar parties. Tenemos las guías, tenemos para subir pantallazos si queréis sacar vuestro guerrero o alguna imagen especial que os mole, y el chat general, donde podéis hablar del Monster Hunter y WQ de la cana. Y poquito más, que si te mola el canal, pues no olvides suscribirte, darle like y a la campanita. Y nos iremos viendo por el canal. Un saludete. Chao, chao.